Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Y queremos que María nos siga acompañando, queremos cantarle a ella, queremos compartir la alegría del Evangelio. Durante estos nueve días nos ha acompañado este lema. Como Dios es y queremos compartir la alegría que nos produce sabernos amados por ti. Recibirnos bailando, cantaremos, cantaremos, bailaremos, para llegar a la madre del Señor amado. A María le gusta tanto, recibimos cantando. A María le gusta tanto, recibimos bailando. Le traemos nuestras frías, las mujeres y las mujeres, las mujeres que están en el amor. Cantaremos, 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 bailaremos, para llegar a la madre del Señor amado. A María le gusta tanto, recibimos cantando. A María le gusta tanto, recibimos bailando. Recibirnos bailando, cantaremos, bailaremos, para llegar a la madre del Señor amado. A María le gusta tanto, recibimos cantando. A María le gusta tanto, recibimos cantando. A María le gusta tanto, recibimos cantando. Gracias. Hola, hola. Gracias. Gracias.